Me he jurado no pensarte, no escribirte y alejarme La lluvia distorsiona todas tus obras de arte El viento baila en las cortinas de aquel piso de estudiantes Y las lágrimas vertidas en la puerta al marcharme ¿Qué más puedo decir si quedó todo zonjado cuando te volviste ahí? ¿Qué más puedo decir si querernos nos dolía, prefería sufrir? Estoy mirando a la cornisa de un país desconocido Donde hablo con la nada y no tengo ni un amigo Y me persiguen tus recuerdos como una broma macabra No tenía fe en nadie y creía en tu mirada Ahora todos me señalan, me disculpan por amor El hilo era una venda que sanaba este dolor Por favor, márchate ya y no vuelvas más Estoy a mil kilómetros y aún miro hacia atrás ¿Qué más puedo sentir si ya lo he vivido todo zonjado cuando ya vi? ¿Qué más puedo sentir si ya lo he vivido todo zonjado cuando ya vi? ¿Qué más puedo decir si ya lo he vivido todo zonjado cuando ya vi? ¿Qué más puedo decir si ya lo he vivido todo zonjado cuando ya vi? Gracias.